Un adolescente se siente bien, tomando el tren. Sacó el boleto con gran respeto. Desde hace un año se siente extraño. Desesperado, va hasta el mercado. Compra unas titas, unas rodecias y dos cassettes de Julio Iglesias. Se calza la joguineta y en su bicicleta se va a Palermo con su termo. Salta una tapia y entra a terapia. Con el sudor que da el pudor, ya sin dudar comienza a hablar. Contra esto lucho desde hace mucho. Lo que me pasa lo siento en casa. Y en la avenida o en lo de Aida siempre lo callo, cual uruguayo. Su analista le da una pista. Y se da cuenta que lo que le pasa es que hace un año que se convirtió en una canción del cuarteto de Nos.